Es importante porque ya a estas alturas de la carrera ustedes tienen que saber manejar en forma adecuada los conceptos, digamos, en referente a lo que es neoplasia, a lo que es tumor, a lo que es oncología, diversos conceptos que muchas veces como estudiantes o inclusive como algunos recién ingresados de medicina no manejan en forma adecuada. Entonces cuando hablamos, por eso es que, bueno, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es un poco ver cómo enfocamos todo lo que es el tema de neoplasia, las nomenclaturas, la clasificación, las terminologías, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte vamos a tocar en lo que se refiere a lo que es la epidemiología del cáncer. Ustedes, bueno, ya recordarán que cuando surge o nace o se descubren los antibióticos, básicamente los cuales se utilizan para el tratamiento de las diversas infecciones que se daban, bueno, antes que se descubren la medicina, ustedes saben que había problemas en lo que es tratamiento. Entonces, ya cuando ya entramos en la era de, digamos, el manejo de los antibióticos, las neoplasias prácticamente pasan a un primer plano, ¿no? A que en la medicina prácticamente se enfoque, la medicina se enfoque prácticamente en hacer un estudio de biología molecular, desde la biología molecular, desde la, digamos, el estudio de las células tumorales básicas hasta lo que es biología molecular y genética en sí, ¿no? Es por eso de que te dice que en la actualidad, pues, el, digamos, el problema o la estrella de la medicina es las neoplasias. ¿Y por qué? Porque a pesar de que las neoplasias es el segundo, digamos, la segunda causa de muerte, primera causa de muerte, todas son las enfermedades de tipo cardiovascular, ¿no? Esto se ha convertido y se sabe que de cada cuatro personas en Europa, por ejemplo, y acá en Sudamérica de cada ocho personas, ¿no? Que fallecen, casi la mitad de ellos fallece fundamentalmente por la presencia o el desarrollo de una neoplasia. Entonces, cuando hablamos de neoplasias, propiamente dicho, nos referimos a una neoformación, ¿no? O a un nuevo crecimiento, ¿no? Y las neoplasias básicamente se definen como la proliferación excesiva, ¿no? Incontrolada, ¿no? Autónoma e inclusive irreversible, ¿no? En la cual hay muchas células que su velocidad de crecimiento o de reproducción celular va a estar acorde con el desarrollo de las neoplasias. Como en alguna oportunidad hemos señalado que, por ejemplo, las células escamosas, su velocidad de crecimiento son diferentes o, digamos, dos o tres veces mayor que las células, por ejemplo, de otro tipo de epitelio. Entonces, dependiendo del tipo de célula que comienza a presentar ciertos desajustes o neoformaciones, la proliferación de la neoplasia va a ser de mayor o menor intensidad en relación a su evolución. Entonces, se señala que hay tres características que definen una neoplasia y eso es que hay que tenerlo bien claro. Pero la primera, que se forma una masa anormal, ¿no? Que en muchos casos se habla de tumor, ¿no? Pero ya después vamos a ver qué significa tumor, ¿no? En segundo lugar, que el crecimiento de estas células sea excesivo, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, que sea un crecimiento incontrolado, un crecimiento básicamente autónomo y su velocidad de crecimiento normalmente que tiene una célula sea, pues, de mayor, digamos, velocidad. Y en tercer lugar, que estas, digamos, que la neoplasia debe persistir, ¿no? En el tiempo, aún después de desaparecer la causa que desencadenó esta velocidad de crecimiento celular, esta persistencia. Entonces, son tres características que toda neoplasia debe tener. Formar una masa, tu crecimiento, la velocidad de crecimiento excesivo y que persiste el crecimiento de células anormales aún después de que desaparezca la causa que desencadenó este, digamos, este proceso irregular. ¿Qué significa tumor? Tumor significa, pues, una, en patología básicamente nos referimos a una tumefacción. Y cuando hablamos de tumefacción, de una u otra manera, pues, se puede asociar a lo que sucede en un proceso inflamatorio. Pero, por eso, ahí es donde viene lo que al comienzo decía, que muchas veces se ha mal utilizado la terminología. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a decir, a hablar de tumor, a una, digamos, a una neoplasia, por ejemplo. Pero tumor significa tumefacción en términos patológicos, ¿sí? Pero, sin embargo, pues, esta costumbre ha ido persistiendo, ¿no? De tal manera que ahorita, pues, se usa, pues, el término tumor como sinónimo de neoplasia. En el caso de, digamos, de la oncología, bueno, la oncología ya saben ustedes que es parte, es una especialidad de la medicina, ¿no? Que se, que estudia los tumores o que estudia las neoplasias, hablando en términos ya un poco más específicos, ¿no? Y la importancia del estudio de las neoplasias radica fundamentalmente en que sabemos de que cada, de cada tres personas que padecen de cáncer, ¿no? En algún momento de su vida, ¿no? Aproximadamente el 50% de estas personas fallecen. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo esos conceptos, es importante, es necesario y en la actualidad, pues, los estudios a nivel oncológico de las principales neoplasias, prácticamente es, ahorita es un reto y para la medicina, porque ya saben ustedes que toda neoplasia en la actualidad, ¿no? En los últimos estudios de biología molecular, se ha demostrado que todas las neoplasias tienen factores genéticos o tienen alteraciones de los genes, de determinados genes, y es más, todavía se centran específicamente en las bandas y en las subbandas de los brazos cortos, brazos largos de los genes. Por lo tanto, cada neoplasia tiene una traducción genética y, por lo tanto, estas traducciones genéticas, conforme van pasando el tiempo, van originando ciertas, digamos, alteraciones dentro de su estructura anormal y, por lo tanto, trae como consecuencia diversas variantes o variedades de las neoplasias malignas, básicamente. Y de ahí surge el término de que muchas de las neoplasias pueden ser benignas o malignas, pero hay un grupo, digamos, un grupo importantísimo de neoplasias que están en el rubro de las neoplasias tipo borderline, o sea, que tienen características de benignidad, pero también tienen algunas características de malignidad. Entonces, esas neoplasias de tipo borderline son las que traen más problemas, más dificultades, y todos los médicos o todos los especialistas que se abocan al estudio de las neoplasias. Es un reto porque ahí viene, digamos, la utilización de todos los recursos, tanto, digamos, de biología molecular, de inmunohistoquímica y todas las herramientas que nosotros tenemos para poder precisar el grado de malignidad o de inignidad que tiene la neoplasia. ¿Y por qué? Porque para plantear un buen tratamiento, definitivamente el diagnóstico tiene que ser certero. Y en muchos de los casos, inclusive en el grupo de los borderline, a veces hay un 5 a 4% de las neoplasias que son indiferenciadas, ¿no? O sea, que no se llega todavía a un estudio, digamos, prácticamente concluyente, y por lo tanto los tratamientos de esas neoplasias tienen que ser a manera de ensayo clínico. Entonces, por eso es que muchos laboratorios a nivel mundial, pues, invierten grandes cantidades de dinero en el estudio de las diversas neoplasias, no las más comunes, las más frecuentes, ¿no? Sino las que de una u otra manera, pues, presentan ciertas dificultades. No solamente eso, conforme van avanzando los estudios de biología molecular, de inmunohistoquímica, ¿no? Y de la expresión genética en la actualidad, ¿no? También se van ampliando los conceptos o los conceptos de las neoplasias más comunes, más frecuentes, como por ejemplo son las neoplasias del cáncer de mama, el cáncer de cervix, ¿no? El cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esas perspectivas, nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para definir una neoplasia, qué es una tumoración, ¿no? Qué es la oncología, y definitivamente cuando ya el término neoplasia, propiamente dicho, es el término que nosotros ya deberíamos empezar a manejar desde la perspectiva médica, netamente, a este nivel de las carreras. Por lo tanto, hemos señalado que una neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado, o sea, la velocidad de crecimiento de los tejidos normales, ¿no? Van a romper su barrera y en forma excesiva van a, digamos, desarrollarse. ¿Después de qué? Después de la exposición a determinados estímulos que desencadenan estos cambios. Las neoplasias, como sabrán ustedes, bueno, pueden ser neoplasias benignas o malignas, en términos generales. Ya hemos dicho que entre una y otra hay el grupo de los Borden. Ahora, de acuerdo a, digamos, a... Ustedes saben que todo tejido tiene un epitelio y un estroma. Otros tejidos, cuando hablamos de epitelio, me refiero a epitelio glandular, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de estroma, me refiero a lo que sostiene al epitelio. Por ejemplo, las mamas. La mama tiene conductos, ¿no? Conductos mamarios. Hablamos de una parte, la mama. O sea, el epitelio es un epitelio de ese tipo. Y tiene un estroma, que está constituido básicamente por tejido graso, tejido conjuntivo, tejido, digamos, fibroso, tejido, digamos, muscular. Entonces, las neoplasias, en términos generales, muy a la par que pueden ser malignas o benignas, vamos a tipificarlas si las células alteradas, esto, se dan básicamente en el parénquima o en el estroma. Por eso es que las células neoplásicas clonales pueden darse a ese nivel. Ahora, en el tejido conjuntivo, vamos a ver que también hay vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos también pueden ser atacados por, digamos, esta afectación o alteración de las células y, por lo tanto, produce una neoplasia. Y, aparte de eso, hay macrófagos y hay células linfocíticas, que también intervienen en el proceso de desarrollo o evolución o presentación de las neoplasias. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que, cuando estamos frente a un tipo de neoplasias, cualquiera, cualquiera que sea el órgano específicamente, tenemos que determinar, uno, si la alteración de la, digamos, de la neoplasia, la neoplasia es básicamente, se centra en el parénquima o se centra en el estroma. O mejor dicho, si se está desarrollando en el parénquima o se está desarrollando en el estroma. Muchas veces se pueden desarrollar en ambos. Entonces, la complejidad de la neoplasia es mucho mayor en sí. Ahora, ¿qué determinan, lo que es lo que determinan, pues, dentro de los componentes de una neoplasia? En el parénquima, el comportamiento de las células va a determinar, pues, qué tipo de neoplasia es y las consecuencias patológicas del tumor. O sea, cuando hablamos de consecuencias patológicas del tumor, nos referimos a aquellas alteraciones que pueden darse en el órgano afectado y este, a través de la vía hematógeno, vía linfática, puede atacar a otros órganos. Entonces, las consecuencias patológicas del tumor en relación al órgano afectado o también, en consecuencia, a los órganos que puede afectar en forma, por diseminación, básicamente. Y cuando hablamos de, digamos, la alteración a nivel estromal, nos vamos a referir que al crecimiento y evolución, digamos, de esta afectación en sí. Entonces, el crecimiento, si la velocidad de crecimiento es lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a ser un factor determinante para ver, para realizar el estudio de la evolución de la neoplasia o también para el pronóstico también, ¿no? Entonces, estos son elementos que determinan, digamos, el comportamiento de una neoplasia benigna o una neoplasia maligna, propiamente dicho. Ahora, en el proceso de transformación hablamos, ¿no?, de que cada célula tiene una velocidad de reproducción, una velocidad de crecimiento celular, que muchas veces puede ser, este proceso puede ser lento, ¿no?, o puede ser rápido. Entonces, cuando la neoplasia, dentro del proceso de transformación, cuando las células de un órgano o un tejido, ¿no?, comienzan un poco a alterarse y el proceso de transformación es lento, este tipo de neoplasias se caracterizan, ¿por qué? Porque las células, en forma sistemática, en forma progresiva, ¿no?, van a observar, van a observar cambios, digamos, en forma lenta y nosotros podemos tipificarlas a este tipo de cambios como células bien diferenciadas, que conforme va desarrollándose, va evolucionando la neoplasia, ¿no?, las células van transformándose, pero en forma sistemática van perdiendo su morfología, pero todavía nosotros podemos identificarlas cuando se hace un estudio histopatológico en sí. Pero cuando la velocidad de crecimiento es rápido, ¿qué es lo que va a producir esta característica? Que se produzca lo que se denomina anaplasia celular. Entonces, esa anaplasia celular va a originar de que la tipificación de las células dañadas o neoplásicas van a ser poco pobremente diferenciadas o indiferenciadas. Entonces, el grado de complejidad de la identificación de esta neoplasia va, digamos, a presentarse de acuerdo a las características de cada célula. Entonces, toda neoplasia, las neoplasias benignas, se caracterizan por, uno, su crecimiento es lento, las células se transforman, ¿no?, en forma lenta, los límites, digamos, de su evolución son, digamos, bien definidos, ¿no?, hay ausencia de anaplasia, no hay invasión vascular ni linfática, y por lo tanto, esta neoplasia se puede catalogar como una neoplasia de tipo benigna. A diferencia de que la neoplasia maligna se caracteriza porque su velocidad de crecimiento es rápido, las células son anaplásticas, ¿no?, como vemos acá, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, si hablamos, por ejemplo, de un fibroma, ustedes saben que el fibroma o el mioma es un tumor o una neoplasia de tipo benigna, ¿no?, de tejido muscular liso, pero tiene macroscópicamente ciertas características, ¿no?, sus bordes son bien definidos, etcétera, etcétera, como ya se explicaba en la práctica. Pero cuando hablamos de, ya no de un fibroma, sino de un fibrosarcoma, que es una neoplasia maligna, ya vamos a ver que las características de esta neoplasia maligna, de este fibrosarcoma, es que su velocidad de crecimiento celular es rápido, ¿no?, el grado de diferenciación es pobremente diferenciado o indiferenciado, o sea, se caracteriza por una anaplasia celular, hay mitosis, sus límites son mal definidos, ¿no?, y la característica de una neoplasia maligna es que conforme va desarrollándose, digamos, la anaplasia celular, la invasión vascular linfática o, digamos, la vía de diseminación de estas células puede llegar a invadir a otros órganos o tejidos en sí. Entonces, estas son las características de tanto de una neoplasia benigna como de una neoplasia maligna, en términos ya generales, que como se usa, un tumor benigno y un tumor maligno. Entonces, benigno tiene limitaciones, ciertas limitaciones, hay cambios, sí que estos cambios podrían en algún momento ser reversibles, pero en una neoplasia maligna estos cambios ya son irreversibles. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro estas cuatro características dentro de un proceso de transformación de una neoplasia maligna y versus una neoplasia benigna en sí. En el caso de los tumores de origen mesinqueal, cuando hablamos ya de la nomenclatura propiamente dicha de las neoplasias, tenemos que tener, digamos, en consideración ciertas características. Uno, los tumores en general se clasifican en cuatro grandes grupos, ¿no? Los carcinomas o no carcinomas, los melanomas, los linfomas y los sarcomas. Y eso va a depender, esa clasificación de estos cuatro grandes grupos que de ahí se van a desprender más, ¿no? Van a estar en relación directamente a lo que es el tejido de origen. Si es un tejido conectivo, si es un tejido fibroso, ¿no? Si es benigno, es un fibroma. Si es maligno, fibrosarcoma. Si el tejido conectivo es de componente adiposo, hablamos de tumor benigno mesinquimal de hipolipoma, o maligno es el liposarcoma. O sea, cada uno de ellos tiene su homólogo, pero dentro de la benignidad y dentro de la malignidad. O sea, en el caso del tejido conectivo cartilaginoso, los tumores benignos agrupan a todo lo que es condroma. El condroma y sus variedades. Y en el caso del tejido conectivo cartilaginoso, hablamos de tumores malignos cuando se tipifican como condrosarcomas. Los condrosarcomas también tienen una variedad. Ojo, por el caso, o sea, estos son los tumores básicos, pero cada uno tienen su variedad, ¿no? O subtipos, en otras palabras. Que cada uno tiene características comportamentales similares, pero de una u otra manera, pues, su comportamiento posterior al desarrollo de las alteraciones de las células van a originar, pues, que el tratamiento, o el enfoque de tratamiento, a veces, muchas veces, sea un poquito diferente. En el caso de los tumores de los melanocitos, hablamos de que, por ejemplo, lo característico cuando ya las células específicamente se alteran, hablamos de los melanomas, propiamente dicho. Pero hay cierta, digamos, comportamiento de algunos, digamos, tumores benignos, como los nebos, los nebus, ¿no? Intraérmicos, los nebus pigmentados, que están dentro del rango de los tumores benignos de origen melanocítico. Pero cuando ya los tumores, digamos, de origen melanocítico, tienen un comportamiento maligno, estamos hablando de un melanoma maligno, propiamente dicho. En el caso del tejido conectivo óseo, igual, dentro de los benignos, osteoma, y dentro de los malignos, los osteosarcoma. Entonces, como verán, la nomenclatura de los tumores, tanto benignos como malignos, va a depender de, digamos, el origen del tejido conectivo y de las células que forman el órgano afectado. Igual acá también, ¿no? Los componentes, parénchima y estroma, lo que señalaba, ¿no? El parénchima está en relación básicamente a las células transformadas y el nombre, y que tiene, y que trae como consecuencia que el nombre del tumor va a estar asociado directamente al tipo de células transformadas. Y en el caso del estroma, ¿no? Está fundamentalmente asociado a lo que es el origen, ¿no? Si es neoplásico o no es neoplásico. Y también hay que tener en consideración, ¿no? Dentro de las estructuras del tejido, qué tipo de, digamos, estructura está alterada. Si es el tejido conjuntivo, si son los vasos sanguíneos, si son los vasos linfáticos, si son las células inflamatorias. Hay todo un componente, o, digamos, de estructuras que forman parte de los tumores benignos o malignos. Entonces, por eso es que cuando, en la práctica, cuando hablamos de microscópicamente, las criterias microscópicos, cada tumor tiene ciertas características microscópicas que están relacionadas, primero, a las células, segundo, al tejido conjuntivo, tercero, a la presencia o ausencia de vasos. Hay muchos tumores malignos o benignos que tienen una neovascularización o una hipervascularización, ¿no? Y dentro de ellos, qué alteraciones se dan dentro de los vasos. Y también, digamos, la presencia o ausencia de células inflamatorias, ¿no? Que pueden ser células inflamatorias de tipo crónica, células inflamatorias de tipo, dentro de ellas, pues los linfocitos, los fibroblastos, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un componente de células y de epitelios que son transformados en tanto un tumor, en tumores malignos o benignos. Y esas transformaciones de esas estructuras, tenemos que nosotros identificarlas, describirlas, ¿no? Y plasmarlas en los protocolos que cada neoplasia tiene, por ejemplo. En los hospitales, normalmente, nosotros los patólogos trabajamos con protocolos. Por ejemplo, un protocolo de tumor de mama. Tiene toda una serie, tiene cerca de más de 20, 22 criterios microscópicos que permiten a los oncólogos, a los mastólogos, de poder, bajo esos criterios primarios o bajo esos protocolos que son llenados por los patólogos, ellos puedan, pues, en función a eso, plantear esquemas de tratamiento y pronóstico en sí. Por eso es importante. Ahora, en la actualidad, todo es protocolizado, por si acaso. En lo que es neoplasias, bueno, en las demás, digamos, patologías también, ¿no? En las demás patologías, hay protocolos. Pero la Organización Mundial de Salud, el Ministerio de Salud, todos, durante ya muchos años atrás, exigen a las instituciones de salud, en este caso a los hospitales, bueno, a todas las instituciones de salud, que se elaboren protocolos, específicamente de neoplasias. Entonces, por eso es que, ¿y por qué? Para manejar un lenguaje común entre todos. Porque a veces, pues, algunas instituciones de salud, pues, describen una forma del tumor, de otra manera. Entonces, no hay una homogenización. Y, por lo tanto, el paciente va a una institución, le dicen una cosa, va a otra y le dicen otra cosa. Entonces, por eso es que la OMS y todas las instituciones de salud que rigen el sistema de salud en Perú y a nivel mundial, exigen la protocolización de todas las enfermedades. Pero estamos hablando acá de las neoplasias, propiamente dicho, tanto benignas como malignas en sí. Tumores benignos, casi siempre, ¿no? Cuando uno habla de tumores benignos, una característica que, en muchos de los casos, surge, ¿no? Surge o ayuda, ¿no? Hay que tener en consideración que para tipificar o definir un tumor benigno, se utiliza el término, el origen, en el tejido de origen, más el sufijo OMA, por ejemplo, ¿no? Un tejido fibroso es un fibroma, ¿no? El cartilaginoso, con droma. Entonces, este sufijo OMA, asociado al, digamos, a las primeras letras del tejido, digamos, original, está, digamos, dado origen al nombre del tumor benigno. En el caso de los, ah, pero esto tiene unas ciertas variedades, ¿no? En el caso de los tumores benignos, por ejemplo, la nomenclatura de tumores epiteliales, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta las células de origen, el patrón y la arquitectura. Por ejemplo, en el caso de los adenomas, los adenomas son tumores benignos, es decir, benignos, que derivan del tejido epitelial. En el caso de los papilomas, también se, de una u otra manera, se toma en consideración la forma, ¿no? La forma, la arquitectura de tu adenomas, ¿no? A lo largo del papiloma, nos referimos a aquellos tumores, ¿no? Benignos, que podrían, en algún momento, digamos, virar a malignos, pero que, macroscópicamente, pues, se caracterizan porque crecen con una proyección extrema, ¿no? Crecen con una proyección extrema, y es semejante a, digamos, a algunas, células, a algunos grupos, células muy pequeñas, ¿no? Entonces, por eso es que, de acuerdo a la, digamos, a la forma macroscópica, nosotros podemos hablar de, se habla de papilomas. En el caso de pólipos, que es, que muchas veces se puede confundir con papilomas, los pólipos son masas que se proyectan sobre una superficie mucosa, ¿no? Los pólipos muchas veces tienen como un pedículo, ¿no? En cambio, los papilomas no tienen pedículo. Entonces, macroscópicamente también tiene ciertas características que nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico, digamos, presuntivo, macroscópicamente hablando, para que posteriormente nosotros podamos ya, con el estudio histopatológico y los hallazgos microscópicos, podamos definir si es uno o es el otro. En el caso de cuando ya las masas son, no solamente, no son masas sólidas, sino son quísticas, ¿no? Y tienen hueco, pueden tener más de dos o tres cavidades, ¿no? O múltiples cavidades quísticas dentro de esa masa. A esos, a esos tumores que son benignos, se les denomina los adenomas, perdón, los cisto-adenomas. Casi siempre los cisto-adenomas son tumores benignos que se desarrollan en los ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero casi siempre. Entonces, la, la, digamos, la estructura macroscópica de diversos, de los diversos tumores nos permiten a nosotros un poco tipificarlos de esta manera. Pero siempre, siempre nosotros de estos tipos de tumores vamos a, digamos, ratificarlos o definirlos después ya del estudio histopatológico en sí, ¿no? Igual acá, todos aquellos tumores, ahora, al hablar de la nomenclatura de tumores malignos, nos referimos también igual, ¿no? A, en el caso, por ejemplo, de los sarcomas, se origina el tejido mesenquimatoso. Todos los tumores malignos derivados del tejido mesenquimatoso, ¿no? Prácticamente están, abarcan a los sarcomas. Y cuando ya hablamos de aquellos tumores malignos que derivan de, o tienen un, o se originan de un epitelio, puede ser pre-glandular, puede ser un epitelio estratificado, etcétera, etcétera, hablamos de los carcinomas. Entonces, dependiendo de dónde se origina, qué tipo de epitelio se altera, podemos agruparlos en sarcomas o carcinomas. Dentro de los cuatro grandes grupos, ojo, hablábamos de los cuatro grandes grupos, sarcomas, carcinomas, melanomas y linfomas. Acá estamos hablando de dos ejemplos clásicos, los sarcomas y los carcinomas. Y estos son los que hablaba yo de los tumores no bórdena, porque es una cosa, hablar de un tumor de bórdena y que está entre maligno y benigno, y otra cosa es hablar de tumores mixtos. ¿Y cuándo hablamos tumores mixtos? Hablamos de tumores mixtos cuando dentro de su estructura histológica tienen más de dos tipos de patrones celulares. Entonces, esta es otra variedad de tumores que se presentan. Entonces, ya, como verán, la cosa es un poquito como que se pone más compleja. Pero, si tenemos un ordenamiento adecuado, entendemos claramente los conceptos que estamos hablando ahorita, yo creo que, y las clasificaciones, por eso, de todos estos conceptos, van a surgir o van a dar origen a las clasificaciones de los tumores. Tumores de acuerdo al órgano tejido, ¿no? O sea, ustedes van a ver ya en el desarrollo del curso y posteriormente en el desarrollo de la carrera que van a ver una serie de clasificaciones de tumores. Hablamos de las neoplasias, por lo que me he dicho, ¿no? Las clasificaciones basadas en qué? Basadas en criterios clínicos, uno. Clasificaciones basadas en criterios, cuando hablamos de criterios clínicos incluimos parte de lo que es la parte macroscópica. Yo siempre insisto, la macroscopía es importante porque si ustedes se van a un sitio donde no hay patólogos, etcétera, etcétera, clínicamente, o sea, cuando hablamos ya cuando ustedes están frente a un paciente con una neoplasia maligna, ustedes clínicamente sí pueden tipificarlo, pero si a eso le agregan las características macroscópicas que ustedes saben, entonces la tipificación de esa neoplasia va a estar más cerca que si no toman en consideración las características macroscópicas en sí. Cuando hablamos de un tumor mixto, hemos hablado ya cuando esta neoplasia se diferencia, tiene más de dos patrones, o se diferencia en dos tipos de células. Por ejemplo, el adenoma pleomórfico, es una neoplasia benigna que en algún momento puede virar a una neoplasia maligna, pero lo característico es que se diferencia en dos tipos de células, tiene dos patrones celulares en sí. Y otro tumor, por ejemplo, el teratoma, que también es un ejemplo de tumor mixto, que los teratomas son tumores benignos, pero que en algún momento pueden tener un comportamiento o de células malignas. Entonces, por eso es que los teratomas pueden ser, bueno, los teratomas son tumores que derivan de las hojas blastodérmicas, en sí. Derivan de esas hojas blastodérmicas y de una u otra manera pueden desarrollar o dentro de su estructura macroscópica pueden presentar más de dos tipos de tejidos. Por ejemplo, hablamos de teratomas maduros y teratomas inmaduros. Generalmente, los teratomas maduros tienen más, o sea, nosotros macroscópicamente podemos observar que ustedes cortan casi siempre, se desarrollan en, digamos, en el aparato reproductor femenino y ustedes al momento de hacer la macroscopía podemos observar que tiene más de dos componentes digamos, de tejido. Nosotros cortamos por ejemplo un teratoma vamos a poder observar que tiene dentro de sus componentes macroscópicos pelos, pelos, sebo, pueden tener cartílago, pueden tener hueso, ¿no? Entonces, cuando observamos eso ya macroscópicamente yo veo es un teratoma quístico, ¿no? Un teratoma quístico. Pero, de todas maneras tenemos que, e incluso algunos tienen pues estructuras dentarias, piezas dentarias. Entonces, ¿y por qué? Porque se derivan de las hojas blastodérmicas en sí, ¿no? Entonces, por eso es que macroscópicamente si yo observo un tumor ¿no? De tipo, digamos, estromal del reproductor femenino, básicamente casi los teratomas se desarrollan a nivel de los ovarios, de las trompas, ¿no? Y al momento de hacer cortes macroscópicamente un corte traversal, observamos que dentro de su contenido, dentro del contenido, ¿no? es, digamos, multístico, tiene varias cavidades y dentro de esas cavidades tiene pelo, tiene cebo, tiene estructuras dentarias, ¿no? Tiene hueso, tiene cartílago, entonces, macroscópicamente hablando puede decir, sí, este es un teratoma. Hacemos un corte, lo demandamos ya de que el patólogo lo defina si es un teratoma maduro o inmaduro, ¿no? Pero, esas características macroscópicas a nosotros nos permiten, pues, hacer diagnósticos básicamente de tumores malignos o benignos. ¿Cuáles son las características de tanto de los tumores benignos que de los malignos? Son semejantes, hay semejanzas y diferencias. Las semejanzas es que, por ejemplo, las células neoplásicas clonales derivan de los tejidos de los epitelios básicamente. En el caso de los malignos, a nivel del estroma se produce un cierto, digamos, desarrollo reactivo del tejido conjuntivo, ¿no? Y se alteran, pueden alterarse los vasos sanguíneos, la cantidad de linfocitos va a aumentar, así como los macrófagos, dependiendo de, digamos, del grado de afectividad, del grado de alteración que tiene el estroma propiamente dicho. Y las diferencias entre tumores benignos y malignos es, uno, la localización, segundo, si es susceptible o no de extirpación, el paciente por lo general suele sobrevivir, a diferencia de tumores o neoplasias malignas que, como hemos visto hace un momento, que las lesiones celulares invaden y destruyen las células adyacentes, o sea, lo que se llama la parte de la infiltración o diseminación, se diseminan, digamos, a distancia, lo que se denomina metástasis para producir metástasis utiliza la vía hematógena, la vía linfática, o en muchos de los casos puede, pues, la vía por contiguidad puede ser metástasis en sí. Entonces, eso es lo característico de que son metastásicos, a diferencia de los benignos que no son metastásicos. En el caso de los tumores malignos puede causar la muerte, siempre y cuando no tenga un abordaje en forma adecuada y en forma oportuna. Entonces, hay diferencias y semejanzas entre los tumores malignos y los tumores benignos. Pero, ¿cuáles son las cuatro características básicas? Lo que dije hace un momento, ¿no? La velocidad de crecimiento celular, la diferenciación y anaplasia, la invasión local y la metástasis. Son estas cuatro características básicas que, valga su redundancia, caracterizan a los tumores malignos y los tumores benignos. es así. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que tanto en las neoplasias benignas la velocidad de crecimiento celular es lenta y en las neuronas malignas es, digamos, mayor, ¿no? Y lo cual se asocia básicamente al grado de diferenciación celular, ¿no? Dentro de la invasión local, los tumores benignos se mantienen localizados a diferencia de los malignos que infiltran o invaden o rompen la membrana que los cubre y tienden un poco a dar metástasis. En el caso de las neoplasias benignas, las mitosis son muy escasas o no hay mitosis. En cambio, las neoplasias benignas sí, hay un grado de diferencia, las mitosis son, digamos, significativas y hay un amplio rango de diferenciación, ¿no? Entre lo que es las metástasis. En el caso de ambas, en el caso de las neoplasias malignas, básicamente, hay una anaplasia, ¿no? Las neoplasias formadas por células indiferenciadas son aquellas que tienen una velocidad de crecimiento solar más rápido que otras, en sí. Y en relación a la ausencia de diferenciación se asocia básicamente uno, que hay un pleomorfismo. En las neoplasias benignas, el pleomorfismo no es tan marcado ni significativo que en las neoplasias malignas. Y cuando hablamos del pleomorfismo celular, nos referimos que a las alteraciones que se dan en la célula y en el núcleo, en los núcleos de la célula. Esta célula puede aumentar de tamaño y forma, y digamos, y se deforma. Y los núcleos también. En muchas neoplasias el pleomorfismo es severo, por ejemplo, en los linfomas, por ejemplo, los núcleos prácticamente de los linfomas tipo B prácticamente abarcan todo. Casi no hay, digamos, una diferenciación entre el citoplasma y el núcleo. Entonces, por eso es que el pleomorfismo celular va a ser una característica fundamental para poder tipificar o diferenciar entre las neoplasias malignas, básicamente. La morfología en núcleo anormal también es otra, digamos, característica que nos puede hacer la diferencia entre una neoplasia maligna y otra neoplasia maligna. el número de mitosis o las mitosis. Hay neoplasias malignas que tienen mayor cantidad, mayor actividad mitótica en sí y hay otras neoplasias malignas que tienen menor actividad mitótica. Entonces, eso es lo que caracteriza también para poder diferenciar, estoy hablando básicamente en las neoplasias malignas en sí y la pérdida de polaridad. Es otra, digamos, diferenciación que tenemos que tener en consideración cuando hacemos un abordaje microscópico de determinadas neoplasias malignas que de una u otra manera pues pueden confundirse entre una y otra en sí. Entonces, estas son las diferenciaciones entre las neoplasias malignas, el plomorfismo celular y nuclear, la cantidad de mitosis si hay mayor o menor actividad, las características morfológicas de los núcleos anormales si son núcleos pequeños, núcleos grandes, la relación citoplasma núcleo, por ejemplo, eso es importante en sí, ¿no? Y la pérdida de polaridad. Entonces, también son conceptos que tenemos que manejar básicamente para poder diferenciar, para poder, digamos, tipificar la diferenciación entre las neoplasias malignas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo clásico de los tumores benignos múltiples, En gran cantidad los fibroadenomas, perdón, los fibromas, ¿no? O los, sí, los fibromas, los fibromas, o los miomas, los leomiomas, que se llaman. El término, digamos, clásico es leomiomioma, leomioma, o miomas, o lo que en muchos casos en términos casi, ya, la gente habla de fibromas, pero, el nombre clásico es leomiomioma. Estos son ejemplos clásicos de tumores benignos, ¿no? Que crecen en forma delimitada, que son, que crecen en forma, digamos, múltiple, son varios tumores, pero se caracterizan porque, digamos, hay una delimitación específica entre tumor y tumor, claro, que hay una deformidad, digamos, del órgano, en este caso el útero, pero hay cierta limitación. Acá no va a haber mitosis, o en mucho, en el peor de los casos, cuando son leomiomas hipercelulares, pueden haber mitosis, pero muy pequeñísimas, muy pequeñísimas, es decir, ¿no? La relación citoplasma-núcleo se preserva, sí hay una alteración de la célula, pero no hay una alteración, pues, desdiferenciada, digamos, de las células que conforman el tejido, pues, fibroso, ¿no? Del leomiomioma, ¿no? Del tejido muscular liso. En el caso de las metástasis, bueno, ya eso ya también es otro concepto que ya lo hemos señalado básicamente, ¿no? Es la diseminación, ¿no? De las células neoplásicas de la zona tumoral a una zona alejada, por decir, ¿no? Entonces, eso es lo que es metástasis. Ahora, las neoplases se desarrollan básicamente por metástasis, pero utilizan la vía hematógena, o sea, los vasos sanguíneos, la vía linfática y algunas cavidades para definirse, por contiguidad encima. Entonces, la metástasis no es más que la diseminación de las células neoplásicas del órgano o del tejido afectado a otros órganos más alejados. Y pueden usarse tres vías, la vía hematógena linfática y las vías por contiguidad encima. en sí. Entonces, bueno, acá, bueno, esto es una, por ejemplo, una metástasis hepática procedente de un tumor testicular, o sea, un seminoma de un seminoma que es un tumor testicular maligno, ¿no? Hacia el hígado, en sí. Realmente, ¿qué usa? ¿Qué vía usa? La vía hematógena, en sí. Entonces, estas son las vías de desinemisión que hemos señalado, ¿no? y algunas características en sí, ¿no? Que, según otra manera, pues, se presentan. Por ejemplo, en el cáncer de ovario, afectan las superficies peritoneales, casi siempre, muchas veces, por la siembra directa de las cavidades, hacen de que la vía de diseminación por contiguidad, por cavidades, puede desarrollar una neoplasia de ovario. ¿Quiénes se desarrollan la diseminación por vía linfática? ¿Quiénes? Casi siempre, ¿no? Muy a la par de todos los tejidos, digamos, los ganglios, ¿no? Por ejemplo, los tumores de mama que utilizan casi siempre la vía de diseminación linfática a través de los ganglios sentinelas. Los ganglios sentinelas es el primer ganglio afectado que recibe el flujo linfático del tumor primario. Entonces, por eso es cuando frente a un tumor de mama, un carcinoma infiltrante de mama, un carcinoma ductal, ¿no? Lo que hacen los oncólogos, los mastólogos, hacen una mastectomía radical con vaciamiento ganglionar. ¿Por qué? Va a depender de las características que hemos señalado del tumor de mama para poder, digamos, ir del diagnóstico histopatológico para proceder a, digamos, al acto quirúrgico de una mastectomía radical con vaciamiento ganglionar. Pero el tumor, si el tumor su velocidad de crecimiento es lento, etcétera, etcétera, sus características que hemos señalado hace un momento, ¿no? Son menores, el grado de defensión es bien diferenciado, muchas veces se hace una tumorectomía en sí, Tumorectomía, o sea, se conserva la mama, se estirpa la tumorectomía y si el tumor es un intraductal o un in situ, prácticamente no se hace el vaciamiento ganglionar, a no ser que haya otras características macroscópicas que haga que el oncólogo, digamos, estirpe el ganglio centinela que es el primer ganglio. Entonces, cuando se hace vaciamiento ganglionar se utiliza también un, digamos, un líquido de marcaje en la cual, pues, se van sacando el primer ganglio y si el primer ganglio centinela está comprometido, se va procediendo a la estirpación de los diversos grupos ganglionales o cadenas ganglionales. Igual en el cáncer de tiroides, igual también, ¿no? En un carcinoma papilar de tiroides, igual se hace vaciamiento ganglionar, dependiendo de cada lóbulo, etcétera, etcétera. Entonces, las vías de diseminación que utilizan las diversas neoplasias son importantes para, digamos, el tratamiento, para el tratamiento, ya sea quirúrgico, etcétera, y para el diagnóstico del tratamiento, básicamente. Bueno, esto, básicamente, para que se plantee la diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de diferenciación y anaplasia celular en los tumores malignos, cuando hablamos de diferenciación, nos referimos al grado en que las células del parénquima, o sea, las células parénquimatosas neoplásticas, se asemejan a las células parénquimatosas normales. O sea, cuando las células parénquimatosas neoplásticas son casi idénticas o parecidas a las normales, hablamos de un grado de diferenciación de bien diferenciado. Pero, cuando hablamos de, cuando vemos que las células parénquimatosas neoplásticas no se parecen casi nada, casi nada a las células parénquimatosas normales, hablamos de un pobremente diferenciado o indiferenciado. Y hay un grado intermedio, el moderadamente diferenciado, es que cuando las células parénquimatosas neoplásticas todavía tienen ciertas características en un 40, 50% de las células normales, entonces, moderadamente diferenciado. Entonces, ¿para qué nos sirve el grado de diferenciación? Nos sirve para, digamos, el tratamiento y el pronóstico o evolución de la enfermedad. Entonces, el bien diferenciado se relaciona básicamente que no hay metástasis en muchos casos. El moderadamente diferenciado, bueno, puede haber o no puede haber, pero el pobremente diferenciado sí, las metástasis, la posibilidad de que haya metástasis es significativa. Entonces, para eso nos sirve el grado de diferenciación celular. O sea, el concepto de diferenciación se refiere al concepto de al grado de semejanza o, digamos, o disimilitud de las células normales, para que haya cosas normales. Cuando hablamos de neoplasia, de anaplasia, anaplasia se refiere a la pérdida y ausencia de escasos signos de diferenciación. O sea, cuando hablamos de pobremente diferenciado o indiferenciado, ya estamos hablando de un equivalente a la anaplasia. Anaplasia nos referimos a que prácticamente, pues, el plomofismo de las células, pues, tiene un tamaño variable, las células son grandes, digamos, las células monstruosas, es decir, la morfología del núcleo es una morfología anormal. La relación citoplasma-núcleo está totalmente alterada, ¿no? Los núcleos normalmente en una célula normal no son hipercromáticos. En las células neoplásicas la hipercromacia del núcleo nos va, digamos, a permitir, digamos, ver la intensidad de la anaplasia celular en sí, ¿no? Entonces, cuando vemos un núcleo bien hipercromático, de bordes bien irregulares, la relación citoplasma-núcleo está totalmente alterada, ¿no? El grado de anaplasia celular es mayor que aquellas que todavía el núcleo se preserva, si bien es cierto la hipercromacia nuclear es significativa, pero los bordes todavía son, están conservados, son homogéneos, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de anaplasia celular, plomorfismo y afectación de las características del núcleo, propiamente dicho. Metaplasia, bueno, esto ya ustedes lo saben, la metaplasia es un proceso de alteración celular en la cual, pues, muchas veces, pues, la célula se transforma por otro tipo, pero una vez que se repara o se quita el agente nóxico, la, digamos, la célula vuelve a su normalidad. Bueno, el concepto de displasia, ya lo saben también, ¿no? Es una, no es, la displasia es una lesión pre-neoplásica, no es una neoplasia, que muchas veces se puede convertir en una neoplasia. Y cuando hablamos de carcinoma in situ, nos referimos a que así, aquella neoplasia maligna, porque el carcinoma in situ es neoplasia maligna, ojo, pero es una neoplasia maligna que la membrana basal del epitelio afectado se mantiene. A eso se hablamos de carcinoma in situ. Por ejemplo, carcinoma ductal, digamos, o carcinoma intraductal, o sea, cuando hablamos de intraductal es o in situ, carcinoma intraductal de mama, nos referimos a que los ductos están llenos de células neoplásicas, pero la membrana basal está intacta, o sea, las células no han roto y no han infiltrado al estoma mamario. Cuando ya hablamos de carcinoma invasivo es cuando, en el caso, por ejemplo, de los ductos, están llenos de células neoplásicas, ¿no? Pero estas células neoplásicas rompen la membrana basal y estas células neoplásicas se meten al estoma. Ahí hablamos de carcinoma invasivo, ¿no? Entonces, hay algunas excepciones, por ejemplo, que, por ejemplo, digamos, en lo que es el CIE, perdón, las neoplásicas y te pideas cervicales de cáncer, digamos, de las alteraciones del cerviz, del cuyo uterino. Entonces, el NIC3 abarca displasia severa con carcinoma in situ. Bueno, eso ya lo hemos explicado, ¿por qué? Porque, como todas las neoplásicas no son estáticas, siempre hay, digamos, grupos, digamos, en la cual, digamos, de alteraciones pre-neoplásicas y neoplásicas que es difícil muchas veces de diferenciar. Por ejemplo, la displasia severa con carcinoma in situ, en muchos de los casos, ¿no? tiene cierta dificultad para poder diferenciarla. Entonces, como yo decía a mi grupo, acá podemos decir que es una cosa de hablar de displasia severa y otra de carcinoma in situ. La displasia severa es una adhesión pre-neoplásica, carcinoma in situ es una adhesión, una neoplasia, probablemente dicho. Entonces, pero, estas clasificaciones, digamos, de estas neoplasias se vienen desarrollando, se vienen, pues, corrigiendo, bueno, durante décadas, ¿no? Cada cierto tiempo las sociedades de, digamos, de oncología de los diversos países mundiales se juntan para poder revisar los avances o las, digamos, las diferencias que se ha podido observar a través de los estudios de las neoplases para poder actualizar los criterios de diagnóstico. Entonces, en el caso, por ejemplo, décadas atrás había problemas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, displasia severa con carcinoma in situ. Pacientes que tenían displasia severa los catalogaban con carcinoma in situ o viceversa. Entonces, por eso es que se optó por el NIC3, por el CIE, o sea, neoplasia interepitencia radical de grado 3 que abarcan los dos. Entonces, eso hasta que después se pasaba a una etapa siguiente en la cual ya se utilizaban otros elementos de diagnóstico como por ejemplo el estudio de la biología molecular o algunos marcadores tumorales que nos permitían a nosotros hacer una diferencia significativa entre la displasia severa y carcinoma in situ. Entonces, hay ciertas peculiaridades que conforme ustedes van a ir estudiando van a ir viendo que en la medicina, repito, yo siempre en la medicina digo que la medicina no es estática, las patologías no son estáticas, son dinámicas y la dinamicidad de las neoplasias trae como consecuencia la complejidad de los diagnósticos probablemente hechos. Bueno, esto creo que ya lo saben, es un carcinoma in situ de cervix en la cual las membranas de la masal se conservan y el grado de diferenciación celular digamos se da igual acá también. Esto es también lo que hablaba básicamente, cuando hablamos de neoplasia intraepitial cervical, cómo es la evolución de las displasias. Esto es en tejidos y esto es en citología. En citología, o sea, cuando hacen, por ejemplo, se toma una muestra de secreción cérvico-vaginal y se utiliza la corrupción para panicolado, nosotros tenemos que en ese extendido cérvico-vaginal de células básicamente tenemos que encontrar estas células. Son células episteliares escamosas normales, el núcleo central, la relación de este programa del núcleo está conservada, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de, cuando hablamos, cuando hay alteraciones de las células superficiales, ¿no? Básicamente, en este extendido hablamos del IE de bajo grado, del IE1, ¿no? En la cual, pues miren, si esta es una célula superficial, miren qué ha pasado con el núcleo, ¿no? Conserven, evalúan esta relación. Hay una alteración de, digamos, del núcleo, un incremento en el tamaño, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los demás LIEs, cuando ya las células intermedias y parabasales se van alterando. Este es en el caso de un estudio citológico de una neoplasia, de, digamos, una displasia leve moderna severa o lo que se denomina neoplasia intrapilidad cervical cuando nosotros hacemos un estudio ya de tejidos. El NIC1, el NIC2, NIC3 se utiliza cuando hacemos un estudio de tejidos, pero el IE de bajo grado y el IE de alto grado se utiliza cuando se hace un estudio de células, no de tejidos, sino de células, pero de, digamos, de la secreción sergio vaginal. Entonces, una cosa es citología, que es esto, estudio citológico de neoplasia, digamos, de alteraciones del cuello uterino y otra cosa es un estudio, pues, histológico de un cuello uterino. Entonces, esto es lo que nosotros desarrollamos o se hace todos los días en todos los hospitales para poder detectar y descartar una neoplasia maligna de cervix, ¿no? O una lesión pre-neoplasia de cervix, ¿no? Como son las displaces. Pero cuando ya hablamos de NIC3, nos hablamos ya de carcinoma insito, a esto de acá, que esto ya no es una displace. Estos son los, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Un poco para que ustedes puedan, digamos, tener una visión clara de qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, utilizamos dentro de la clasificación de los cuatro grandes grupos de neoplasias. En el caso, por ejemplo, de los sarcomas. Miren, si utilizamos dentro, dejamos de lado y como ejemplo los sarcomas, dentro de la variedad de los sarcomas nosotros vamos a ver que los liposarcomas tienen cierta, digamos, hay subtipos de liposarcomas, ¿no? Y miren, este es un ejemplo clásico, ¿no? Hay liposarcomas bien diferenciados, liposarcomas de tipo mixoide, liposarcoma pleomórfico y liposarcoma desdiferenciado. Por eso es de que, este es un ejemplo para que más o menos tengan un panorama de ustedes de qué patología o las neoplasias que se estudian en patología no solamente dicen, pues, son carcinomas o adenocarcinomas, sarcomas, melanomas o linfomas, no. Dentro, por ejemplo, de uno de ellos, de cada grupo de estos cuatro grandes, hay los tumores malignos. Y dentro de los tumores malignos, de acuerdo a las características que hemos señalado, hay un subtipo, y por eso estoy poniendo este ejemplo de liposarcoma con sus subtipos. Bien diferenciados y cada uno tiene sus características. El mixoide también tiene sus características. El pleomórfico también tiene criterios microscópicos y el desdiferenciado también. Todos estos son criterios microscópicos que nosotros podemos identificarlos o correlacionarlos para hacer el diagnóstico certero. Ya cuando estamos frente a esto no podemos decir un liposarcoma porque el oncólogo nos dice, oye, pero es como hablar de liposarcoma es como decía hablar de un hombre, Juan. Yo lo que quiero es que tú me digas que no me digas Juan, sino su apellido paterno, materno, su edad, todo. Entonces, todos esos datos que el nombre Juan tiene son necesariamente pues imprescindibles que el patólogo los describa para que el médico tratante pueda bajo estos criterios microscópicos pueda pues plantear su esquema de tratamiento y su esquema de diagnóstico o su pronóstico. Porque por ejemplo en el liposarcoma de tipo mixoide existe riesgo de metástasis. A diferencia por ejemplo en el bien diferenciado que no hay metástasis. Entonces, yo no puedo decir liposarcoma pero que es un bien diferenciado, un pleomórfico, un misoide, un desdiferenciado. A diferencia, por ejemplo en el caso del desdiferenciado, cuando yo hablo de liposarcoma desdiferenciado de tal, tal cosa, ¿no? Entonces, el médico tratante sabe que el desdiferenciado tiene un riesgo alto de metástasis. Entonces, el estudio complementario tiene que darse. Entonces, fíjense, este es un ejemplo clásico, no voy a entrar en el talla, pero es un ejemplo clásico para que tengan un panorama claro de que en estos cuatro grandes grupos de neoplasias ahí nomás no queda, sino es un poco más complejo. Bueno, eso es referente a los conceptos básicos de lo que se refiere a neoplasias, la nomenclatura, la clasificación, etcétera. Ahora vamos a pasar al tema que también es importante dentro del ámbito, digamos, netamente clínico y dentro del ámbito netamente epidemiológico. La epidemiología es básico para cualquier especialidad. Si nosotros no manejamos conceptos epidemiológicos actualizados, porque estos conceptos epidemiológicos, ustedes saben que cada tres, cada cuatro años se actualizan por ejemplo en el Perú y a nivel mundial la idea es que se actualicen cada año, pero bueno, por X razones muchas veces no se actualizan. Entonces, la epidemiología se da en toda la medicina. En el caso de, en lo que vamos a tocar ahorita rápidamente nos referimos a la epidemiología del cáncer, o sea, de las neoplasias en el Perú y en el mundo, porque todo tiene que ver de la mano, siempre va de la mano. Entonces, bueno, ya hemos dicho que las neoplasias o el cáncer, las neoplasias es un problema de salud pública, no solamente a nivel de cáncer, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la incidencia de, y la incidencia básicamente de las neoplasias va aumentando conforme van pasando el tiempo y la mortalidad también va de la mano. Se dice que en Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en el Perú es la segunda causa de muerte, porque la primera y hemos señalado que son las enfermedades cardiovasculares. Hay un registro de cáncer, sí, de lima metropolitana que nos ayuda básicamente a tipificar entre los principales cánceres que se desarrollan en hombres, en mujeres, de acuerdo a edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha podido observar que de acuerdo a, digamos, a los diversos periodos de evolución, estas incidencias y prevalencias del cáncer aumentan con frecuencia y que por cada 100.000 hombres básicamente 166.8 desarrollan cáncer y por cada y en mujeres algo parecido también. Hay cinco neoplasias más frecuentes que son básicamente digamos el cáncer de coiterino, el cáncer de mama y el cáncer de próstata que de una u otra manera son las neoplasias que comúnmente no solamente se desarrollan acá en el Perú y la incidencia es mayor sino a nivel mundial. ¿Y por qué es importante tener estos datos? Porque los, digamos, programas de prevención del cáncer, ¿no? Todos los países específicamente del Perú tienen que diseñarlos, actualizarlos y aplicarlos. Por ejemplo, antiguamente mucha gente se moría de cáncer coiterino, pero ahorita con todos los programas de prevención de cáncer de coiterino, con las campañas que se hacen para panicolada descarte de cáncer de coiterino, con las mamografías, etcétera, etcétera, también el cáncer de mama y con los exámenes de próstata, por ejemplo, pues el PCA, etcétera, etcétera, bueno, son elementos que en los sistemas de salud tienen que de una u otra manera, pues, actualizarlos y desarrollar una serie de estrategias de prevención en lo que se refiere a la detección temprana de las neoplasias más frecuentes, más comunes en nuestro país, ¿no? Ahora, si se amplían los programas de prevención, el volumen de atención, al igual que el porcentaje de pacientes que llegan a estadios avanzados de la enfermedad, van a disminuir en forma significativa, vale decir de que cuanto más programas de prevención de cáncer se haga en los países, ¿no? Los estadios avanzados, los estadios en los cuales vamos a hacer diagnósticos, no van a estar tan avanzados y por lo tanto el Estado no va a gastar tanto dinero en lo que es el tratamiento o abordaje de una neoplasia maligna de tipo avanzada, en sí. Entonces, por eso es que quienes manejan el sistema de salud en Perú específicamente no comprenden o muchos no comprenden o no les conviene comprender que el Estado tiene que invertir, tiene que invertir dinero en lo que es atención primaria de la salud porque si nosotros digamos refrentamos o se invierte en atención primaria de salud, vamos a detectar una serie de neoplasias, las más frecuentes, en forma temprana y por lo tanto el tratamiento va a ser temprano y por lo tanto las complicaciones van a ser menos que en estadios avanzados. Por lo tanto, los costos, los costos de atención de un paciente con cáncer en relación a un paciente que está recién empezando o una lesión preneoplástica es totalmente diferente. Creo que se ha calculado que los costos son entre, creo que 300 a 400 veces más. Entonces, hay algo que en epidemiología tenemos que tener en consideración, el estudio de prevalencia e incidencia de las principales enfermedades y específicamente del cáncer en general en nuestro país. Bueno, esto ya lo hemos señalado. A pesar de todo esto, por ejemplo, se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer y debido a qué? Debido a la, digamos, detección temprana. La mayor parte de la mortalidad, por ejemplo, anual por cáncer obedece a cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. Eso es lo que a nivel mundial será, pero a nivel de Perú también se ha podido observar y cada, digamos, tanto el sexo masculino, por ejemplo, tiene cierta predilección por observar el cáncer de pulmón, a diferencia del sexo femenino. Antes era, digamos, de dos a uno, o sea, hombres y mujeres, mayor frecuencia de los hombres, las mujeres en menor frecuencia. Pero, estoy hablando de hace 20 años, después, hace 10 años se ha podido observar que casi el cáncer de pulmón se puede desarrollar tanto como mujeres y las relaciones de uno a uno. Y se puede ver qué factores epidemiológicos hay, los hábitos, los hábitos de consumo, digamos, de cigarrillo, por ejemplo. Ustedes saben que un factor etiopatogénico del cáncer de pulmón es el consumo de cigarrillo. Por eso es que hay una serie de campañas de que no consuman cigarros, etcétera. ¿Y por qué aumentó en las mujeres? Porque básicamente las mujeres empezaron a tener cargos funcionales de mayor complejidad, etcétera, etcétera. Y, pues, la misma tensión muchas veces era el concepto errado que se tiene, que fumar un cigarrillo te relaja, bueno, para algunos de repente sí, no, pero se pudo observar desde el punto de vista epidemiológico que las mujeres comenzaban a consumir mayor cantidad de tabaco al igual que los hombres. Entonces, por eso es que comenzó a incrementarse la incidencia de cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres. En el caso del cáncer del estómago, y, bueno, casi siempre tiene cierta inversión, pero tiene otras, digamos, características epidemiológicas. El tipo de alimentación que se ingiere, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben o que creo que se están diciendo en la práctica. En el carcinoma de colon, igual también, en el carcinoma de mama. Bueno, en la mama es generalmente la mujer, la próstata de los hombres y el colon es en ambos. Pero lo que se ha podido observar es que el cáncer de colon casi va de la mano entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es que la frecuencia de los diversos tipos de cáncer varía según el sexo. Aproximadamente el 30% de las infunciones por cáncer son prevenibles. Vale decir que si se detecta a tiempo, prácticamente el 30% de personas que pueden fallecer por cáncer, nosotros podemos de una u otra manera neutralizarlos y eso creo que es importante que ustedes lo sepan. Bueno, esto también en las neoplasias, los tumores malignos, el cáncer, comienza con una modificación de una sola célula y eso pues de acuerdo al tipo de noxa que comienza a incidir y de acuerdo a las características de la célula afectada, esto se va a desarrollar como ustedes ya lo saben, como lo hemos visto hace un momento. Igual también, los factores genéticos heredados tienen cierta pues importancia y ahora pues actualmente pues todas las neoplasias tienen un factor genético, entonces por ejemplo el cáncer de mama tiene un factor genético ya demostrado en oncogenes definidos, el cáncer de gástrico también, el cáncer de próstata también, entonces todas esas neoplasias de una u otra manera pues ahorita ya todas las neoplasias tienen una traducción genética y por lo tanto pues en países como por ejemplo países ya desarrollados pues casi ustedes van a los hospitales así como ustedes acá en los hospitales de Perú tienen su historia clínica a muchos allá todos ya tienen su digamos mapa genético entonces ya saben genéticamente qué neoplasias pueden desarrollar y por qué por el estudio pues genético que se hace pues a las personas a los papás y tal, eso ojalá que llegue acá en el Perú y que sería importante un poco para disminuir la tasa de digamos de afectación por cáncer también se ha podido observar que la región geográfica es importante tomada en cuenta desde el punto de vista epidemiológico en el desarrollo de la incidencia la mortalidad y la prevalencia del cáncer en sí entonces por eso por ejemplo vemos que en África en América del Norte en Asia en Europa en América del Sur ¿no? digamos en diversas en estas diferentes regiones ¿no? la incidencia la mortalidad y la prevalencia de los diferentes neoplasias varían en forma significativa ¿no? eso es lo que en relación al número de casos ¿no? de cáncer entonces por eso es que es importante saber en qué regiones ¿no? la incidencia y la mortalidad y la prevalencia de los cánceres se dan de una u otra manera eso es importante también acá lo también hemos visto lo que señalaba ¿no? que hay una digamos desde el punto de vista epidemiológico hay cierta digamos incidencia de determinados tipos de neoplasias de acuerdo a órganos sistemas y en relación a lo que es la presencia en hombres en mujeres pero de países desarrollados en países de vías de desarrollo ¿no? tanto en lo que es la mortalidad en cada uno de ellos y el índice por ejemplo vemos que por ejemplo en el caso de cáncer de mama por ejemplo ¿no? cáncer de mama solamente se desarrolla en mujeres pero el índice de prevalencia o el índice de desarrollo en países desarrollados miren en países desarrollados la mortalidad es de 1.12 ¿no? pero en países de vida desarrollada la mortalidad es de 0.74 ahora dirán pero si en países desarrollados están más actualizados ¿por qué el índice de mortalidad es mayor que en en países en vida de desarrollo básicamente ¿no? uno de los digamos argumentos es por el estilo de vida el estilo de vida en el caso por ejemplo del cáncer de digamos de colon y recto igual también sea tanto en hombres como en mujeres en hombres miren en países desarrollados la mortalidad es de 0.68 y en en países en vida de desarrollo es 0.29 entonces se dice ¿por qué? pero ¿por qué en países en vida de desarrollo es menor? ¿no? igual también ustedes van a Estados Unidos pues comen comida chatarra como un montón de cosas acá también en Perú también igual pero el estilo de vida en países desarrollados pues se puede ver que es más complejo por eso es de que varía hay variación entonces este es un digamos un cuadro que nos permite hacer una interpretación desde un punto de vista epidemiológico de las diversas variables que tenemos que tener en consideración para poder hacer el estudio epidemiológico del cáncer y uno es el tipo de o desarrollo el sitio de desarrollo del cáncer en determinados órganos o sistemas en relación a hombres mujeres cuál es la prevalencia en la mortalidad de ellos y en países desarrollados o en vías desarrolladas o sea hay diferencias significativas en lo que es los estudios epidemiológicos del cáncer en utilizando estas variables la variación geográfica bueno eso es lo que hemos visto en su momento está presente en todos los países del mundo aunque los tipos de cáncer que predominan en diferentes países varían ampliamente lo que hemos señalado por ejemplo los tumores marinos de esófago de piel de ovario y próstata el riesgo acumulado por 74 años de edad es al menos 200 veces mayor en las regiones con mayor riesgo que en las regiones con menor riesgo ahora cuando hablamos de las variaciones geográficas que tienen que ver con o reflejan los diagnósticos incompletos en los países desarrollados muchos de ellos se tornan reales entonces por eso es de que los registros de cáncer en los diversos regiones de los diversos países o de todo a nivel de las de todo el mundo tienen que ser actualizados porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros plantear mejores estrategias para la prevención y el tratamiento de cáncer esta es una distribución mundial de cáncer al año 2005 que tiene una secuencia que hasta la actualidad se preserva y porque ven que básicamente las neoplasias van siendo mayores o menores de acuerdo a las regiones afectadas América del Sur Estados Unidos el África etcétera hay un mapa de distribución mundial del cáncer en relación a la incidencia y a la mortalidad de cada uno de ellos acá bueno son estadísticas que reflejan básicamente que también uno de las variables epidemiológicas es el tipo de raza el tipo de raza en relación a el tipo de cáncer que se desarrolla o al sitio de desarrollo de cáncer por ejemplo la raza blanca tiene cierta predilección para desarrollar por ejemplo cáncer digamos de piel o algunos otros más a diferencia de las razas negras también tienen cierta prevalencia por desarrollar determinados tipos de cáncer y así sucesivamente entonces la raza también es un elemento digamos una variable epidemiológica que tenemos que tener en consideración cuando hacemos el estudio de las diversas neoplasias en sí el sexo bueno también igual ya hemos dicho que hay ciertas neoplasias que tienden un poco a desarrollarse más en mujeres que en hombres o viceversa entonces eso también tenemos que tener en consideración en sí esto de acá por ejemplo es un cuadro básicamente para que pueda se pueda ver bueno por ejemplo cáncer de mama bueno en los hombres también se produce cáncer de mama pero la diferencia es que en mujeres por ejemplo el cáncer de mama es uno de los cánceres principales que está variando pero básicamente en hombres la cáncer de próstata en el caso de los hombres con este estudio que se hizo el 28% de cánceres que desarrollan en los hombres es de próstata en las mujeres y algo parecido y así se sucede pulmón de colon de tiroides etcétera entonces vamos a ver de esta manera que por ejemplo la segunda causa de muerte de desarrollo de cáncer en pulmón se da tanto en hombres como en mujeres en cáncer de colon rectal igual también pero los porcentajes varían por ejemplo mientras los hombres son 9% las mujeres son 10% pero estos digamos este índice de prevalencia o estimación de los cánceres van variando de acuerdo a las regiones van variando de acuerdo a las costumbres a todos los variables que ustedes saben que desde un punto de vista epidemiológico influyen en el desarrollo de las diversas enfermedades y en este caso de las neoplasias o del cáncer tendencias temporales cuando hablamos de tendencias temporales se ha podido observar que hay dos patrones generales que se observan en las tendencias temporales en el desarrollo de la incidencia del cáncer y las tasas de mortalidad de cáncer pero a nivel mundial o sea los relacionados con etiologías infecciosas se puede observar que muchas enfermedades infecciosas en algunos sistemas u órganos pueden traer como consecuencia pues que posteriormente pues tiendan un poco a desarrollar neoplasia y la segunda tendencia mundial es el rápido aumento en la incidencia de las neoplasias malinas que fueron básicamente digamos históricamente comunes en los países ricos pero que en la actualidad se ha podido observar que también influyen o están desarrollando o avanzando en forma más estrepitosa en los países de bajos recursos y de medianos recursos entonces esta digamos segunda tendencia mundial prácticamente se está diseminando por todo el mundo pero por eso que vemos pues que ciertos neoplasias como por ejemplo pulmón de mama de colon rectal etcétera etcétera de una u otra manera pues están siendo tendencia en los países subdesarrollados antes se observaba pues décadas atrás muchas décadas atrás se observaba que las neoplasias se desarrollan más en países desarrollados por todos los elementos que hemos señalado pero ahora parece que los países subdesarrollados están adquiriendo se ha adquirido costumbre en los países desarrollados y por lo tanto pues digamos la tendencia digamos a desarrollar más cáncer se viene dando a eso se refiere tendencias temporales la edad bueno eso también ustedes saben que hay neoplasias que tienen cierta posición por determinada edad en niños en ancianos y en gente mayor entonces eso también tenemos que tener en consideración que hay neoplasias que son prevalentes como por ejemplo el linfoma de Hodgkin el linfoma de Hodgkin saben ustedes que se desarrolla tiende un poco a desarrollarse en gente joven y en gente a partir de más de los 50 años entonces la edad también es un elemento epidemiológico que nos permite a nosotros cuando hagamos cuando hacemos el enfoque clínico epidemiológico y patológico de un posible cáncer de un determinado paciente nos permite a nosotros sin antes hacer estudios patológicos de biología molecular o genético nos permite empezar un poco a encerrar al paciente y ver qué tipo de neoplasia está desarrollando el paciente por la clínica por la epidemiología hablamos de clínica signos y síntomas epidemiología todo lo que estamos desarrollando edad, sexo lugar de nacimiento ocupación todos esos datos epidemiológicos nos permiten ir achicando centrarnos a un tipo de cáncer y en función a eso nosotros ya podemos dirigir digamos el esquema de diagnóstico tomar la muestra adecuada mandar la patología hacer el diagnóstico y en función al diagnóstico plantear el tratamiento y el pronóstico del paciente bueno esto también el nivel socioeconómico también es otro factor epidemiológico que se tiene que tener en consideración se supone que la incidencia y las tasas de mortalidad de la mayoría de las enfermedades están en relación inversa a los niveles socioeconómicos en los países ricos las tasas de incidencia de las neoplasias están relacionadas con qué con el consumo de tabaco con digamos el tipo de alimentación el tipo de digamos de exposición a las a determinadas sustancias etcétera etcétera entonces todo el nivel socioeconómico tiene que incide bastante en el desarrollo de las neoplasias en sí efectos de la contaminación de la salud bueno eso ya lo hemos visto en otra clase pero también son la contaminación atmosférica la contaminación del agua van a incidir directamente en alteraciones de los diversos órganos y tejidos y por lo tanto el desarrollo de las neoplasias en sí igual el componente genético también tiene o hemos desarrollado que hay ciertas digamos predisposición genética para poder desarrollar neoplasias tanto en hombres como en mujeres entonces la carga genética es importante es un factor epidemiológico también de que nosotros tenemos que manejarlo para poder enfocar en forma integral el estudio de las neoplasias en sí esto rápidamente nomás la epidemiología del cáncer en el Perú bueno de acuerdo a los estudios hasta el 2018 cáncer de Cermix casos nuevos de cáncer registrados en el INEM hasta el 2018 era de 1.499 casos o sea van variando de acuerdo a los años van variando lo que se ha podido observar que el cáncer de Cermix si bien es cierto ha tenido algunas subidas y bajadas pero hay cierta tendencia a bajar en sí no estamos como el dólar creo 1.631 en el 16 1.416 en el 2018 subió ahorita se supone que en el 2021 este índice de una u otra manera se mantiene algo parecido igual sucesivamente mama estómago y todo o sea son casos nuevos registrados digamos en el INEM que bueno es el prácticamente el Instituto de Enfermedades Neoplásticas que alberga gran parte de la patología neoplástica en nuestro país entonces este índice de casos nuevos es importante también que los conozcamos pero lo que nos traduce esto es que el cáncer de Cermix de Cuterino de mama estómago son los que mayormente tienen cierta predisposición en el caso de la tiroides por ejemplo miren tiroides 649 y en el caso de por ejemplo en el caso de tumores un poco diferentes no es coliocarcinoma no tumores de digamos de esófago son digamos casos nuevos registrados pero con menor digamos prevalencia que el Cervix mama estómago y estómago así no en el caso de en exceso de ambos sexos en el caso de exceso femenino el Cervix miren hay cierta tendencia un poco a subir en 1416 casos nuevos en el 17 en el 17 se reportan 1499 mama y así sencillamente estos son los principales casos nuevos reportes de casos nuevos de las principales neoplasias que se desarrollan en exceso femenino en el caso de sexo masculino igual miren son de próstata va a la cabeza en el centro va a disminuir pero siempre tiende a la tendencia un poco a subir estómago cáncer digamos leucemias cáncer en la sangre y así sucesivamente podemos observar que los casos nuevos tienen cierta predilección por la próstata y el estómago en el caso de los hombres bueno esta es la tendencia hasta el 2030 estimados cáncer estimados el número de casos por año miren la tendencia es que siga subiendo por eso es que es importante las estrategias para prevención digamos de casos tempranos en lo que es desarrollo en cáncer en cáncer en general y esta es la tendencia por la estimación de tanto en hombres como en mujeres siempre la tendencia en los hombres es un poco mayor que en mujeres en algunos casos en otros casos en mujeres es mayor bueno por la variedad de diferencias de órganos pero en el caso por ejemplo de cáncer de pulmón en ambos casi van de la mano pero siempre la tendencia en hombres es mayor este es digamos un gráfico en el cual vamos a poder observar la diferencia entre cáncer en el país desarrollado versus el país en desarrollo ven que por ejemplo hay diferencias por ejemplo en cáncer de próstata en cáncer de pulmón en países de desarrollo y la incidencia y la mortalidad tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados esta es la tendencia hacia digamos el año 2000 estamos en 2021 pero hay esta tendencia desde los 89 a la subida hay cierta tendencia entonces por eso es importante desarrollar un poco repasar estos datos porque la tendencia a a fallecer por cáncer en el Perú tiende un poco ahí en su vida igual los gráficos son cambios en la estructura de la mortalidad en el Perú que se pasaba se pasó después de digamos de mortalidad por infecciones después viene lo que es neoplasias problemas cardiovasculares pero esto va variando va variando estos cambios de la mortalidad son importantes en este caso por ejemplo en la actualidad los cambios en la estructura de mortalidad ha variado en lo que es infecciones por el coronavirus bueno eso es lo que ahorita es la realidad entonces esto varía de época a época de año a año y tenemos que tomarlo en consideración la tasa de mortalidad por cáncer se ajusta ajustada por edad y sexo siempre hay una tendencia son básicamente datos que nos permiten a nosotros hacer cierto reajuste de la mortalidad por neoplasias pero de acuerdo a la edad y al sexo el cáncer en el Perú bueno de acuerdo a la población sin hombres mujeres o en ambos sexos al número de casos nuevos a la tasa de incidencia estandarizada y a toda una serie del tipo de cáncer más frecuente entonces hay una serie de variables digamos epidemiológicas que nos permiten a nosotros hacer un estudio de incidencia y prevencia del cáncer en el Perú bueno esta es una estimación de la incidencia de cáncer en el Perú desde el 2002 al 2025 o sea número de casos nuevos por año pues miren la tendencia es que la tendencia es que suba entonces por eso estos datos estas proyecciones que se hacen de años atrás y que son digamos difundidas por digamos el Instituto General de Enfermedades Neoplásicas se cumple se cumple la cabalidad que la tendencia a desarrollar cáncer en el Perú va aumentando entonces no podemos ser sordos o ciegos a esta realidad y por lo tanto las políticas de salud del Perú tienen que de una u otra manera apuntalar a disminuir esta tasa de incidencia de cáncer en sí bueno este es un registro del año 2005 pero del INEM en la cual pues las neoplasias los tipos los sitios de cáncer más frecuentes y casos nuevos tanto en hombres como mujeres y miren la variación bueno en mama es lógico este pequeño es porque también hay cáncer de mama en hombres en estómago en hombres es mayor que en mujeres en próstata bueno pues algo parecido a la mama acá es cero porque la mujer no tiene en cuello y miren acá esto es importante en pulmón 12.2% 12.2% y 8.7% pero esto ha variado a la actualidad es casi en los hombres es 12% y en las mujeres es 11.6% o 11.5% más o menos o sea hay una tendencia un poco en el caso de los linfomas y así sucesivamente entonces estos datos también son importantes hay la distribución de casos de cáncer de CER por ejemplo un ejemplo de casos de cáncer coditerino en Lima y también es importante saber la distribución porque si viene un paciente que ha vivido toda su vida una paciente mujer de 26 años que con todo el historial y vive en San Juan del Urigancho ustedes también tienen que saber que de acuerdo a la distribución de cáncer de CERVIS el distrito de San Juan del Urigancho es uno de los que tiene mayor tendencia a desarrollar eso eso no significa porque dije no profesor no doctor pero vive en San Juan del Urigancho pero se ha mudado hace dos días ese es otro dato que ustedes tienen que manejar una cosa es vivir dos días y otra cosa es vivir pues casi toda su vida entonces la epidemiología nos ayuda a eso en sí comparación entre regiones entre Lima Trujillo y Arequipas norte sur y centro también hay una la incidencia estandarizada por edades también es un elemento epidemiológico que nos permite a nosotros un poco hacer la correlación cáncer de mama con cáncer de Coyuterino de acuerdo en Lima miren el cáncer de mama entre comillas es un poco mayor que el cáncer de Coyuterino ¿por qué? porque en Lima se ha desbordado tremendamente lo que es prevención de cáncer de Coyuterino etcétera pero en Trujillo es diferente y en Arequipa casi igual miren que de acuerdo a las regiones la variación de la incidencia del cáncer va a marcar una diferencia ¿y por qué? por todo lo que saben ustedes por las estrategias por todos los factores epidemiológicos la edad el lugar la ocupación el factor genético etcétera pero las estrategias las estrategias para el control de la prevención de cáncer es importante y significativo en Lima no deberían centrarse solamente sino a nivel nacional este es un bueno casos promedios por año en el periodo de 2000 2009 es importante que acá sigue insistiendo en mujeres cáncer Coyuterino mama o sea miren cómo varía y en el hombre se insiste no por acá y estómago y pulmón bueno en este periodo de año ha habido cierta variación en cambio acá lo que yo les decía miren hasta el 2009 en pulmón digamos los casos promedios nuevos en mujeres 197 y en hombres 220 esto ha aumentado por eso es que casi están casi de la mano bueno esta es la estimación de la incidencia de carga de enfermedad y la parte económica lo que le decía en el Perú digamos la salud el presupuesto del sector salud puede incrementarse pero si se incrementan los gastos por el incremento de cáncer lógicamente ese presupuesto no va a ser en forma adecuada utilizado entonces nos pueden aumentar el presupuesto pero si aumentan los casos de cáncer entonces el Estado va a gastar mayor cantidad de dinero en lo que es digamos el tratamiento y manejo y abordaje del cáncer pero si hacemos un estudio consensuado una inversión en lo que es prevención primaria del cáncer lógicamente pues los costos van a disminuir y por lo tanto lo que el presupuesto para salud va a ser utilizado en forma adecuada claro lógicamente siempre y cuando las autoridades sean honestas y no corruptas porque estos pues aprovechan como han visto en la pandemia es algo criminal que muchas instituciones y gente que ha dirigido digamos que dirige que ha dirigido pues haya pues utilizado en forma criminal digamos algunas irregularidades para beneficio propio entonces esto creo que es algo realmente pues condenable pero bueno eso ya lo dejo a criterio dedicado al análisis de cada uno de ustedes bueno el cáncer pediátrico versus adultos bueno también hay que considerarlo la prevalencia en la niñez o mucho menos que en los adultos el diagnóstico generalmente los cánceres más avanzados sean en los en los niños que en los adultos en algún momento factores de riesgo igualmente también hay los tipos de cánceres en la niñez tienden a ocurrir en diferentes sitios a diferencia de que los que ocurren en las personas adultas y entre los cánceres más comunes de los niños son las leucemias leucemias linfomas tumores cerebrales y cáncer de hueso como el osteosarcoma por ejemplo entonces también hay ciertas características de instalación para el tratamiento de pronóstico tipo de cáncer en relación a lo que es las neoplasias pediátricas versus adultos es otro dato epimelógico también cáncer más frecuente de niños hemos dicho leucemias linfomas tumores cerebrales y cáncer de hueso entonces cuando ustedes estén frente a una sospecha de un niño que presenta una neoplasia maligna ustedes tienen que en una primera etapa plantear de acuerdo a los criterios clínicos a los signos y síntomas de acuerdo a la epidemiología etcétera etcétera ustedes tienen que esto les sirve básicamente porque dentro de toda la variedad de las neoplasias nosotros inicialmente en una primera etapa de estudio médico tenemos que centrarnos acá si es un niño que viene con una factura patológica tiene 14 años 13 años 15 años 17 años factura patológica de hueso largo etcétera probablemente pues este cáncer digamos de hueso y si es un hueso largo ya saben que es el osteosarcoma o viene pues con alteraciones de funciones superiores etcétera etcétera tumores cerebrales en el caso de ellos los glioblastomas hay una variedad en el caso de tumores que están asociados básicamente a factores hematológicos igual el osteosarcoma la alimentación también es bueno eso también es otro tema hay alimentos carcinogénicos como las grasas el exceso básicamente de hablamos de exceso de alimentos de este tipo porque van a decir no profesor siempre tenemos que las grasas también es importante sí pero el exceso de todos estos digamos alimentos van a estar asociados o pueden traer como consecuencia pues que haya cierta predisposición a desarrollar más digamos neoplasias por ejemplo hablan sobre los alimentos ahumados etcétera entonces los alimentos también hay alimentos que tienen cierta predisposición a desarrollar pues elementos carcinogénicos que van a contribuir a la alteración de las celdas y los tejidos del organismo hay elementos protectores sí por ejemplo la fibra mucho se recomienda la fibra en pacientes que tienen cierta predisposición a ese cáncer de colon etcétera etcétera bueno y así sencillamente algunos alimentos protectores hay 10 puntos claves para que uno tiene que tener en consideración para cuando uno estudia las neoplasias uno que la alimentación habitual con elevado consumo de frutas y verduras frescas se debería digamos estar dentro de la dieta normal o sea el consumo de ensaladas lo que ustedes ya saben el aumento aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra bueno para prevenir los cánceres gastrointestinales por ejemplo limitar el consumo de carnes y alimentos se han visto pues que las carnes rojas específicamente de origen animal tienden un poco a desarrollar de una u otra manera pues cierta predisposición a desarrollar pues neoplasia el aporte calórico moderado no hacer dietas cargadas de elementos energéticos muchas veces evitar la obesidad y el sobrepeso que también son otros elementos o puntos claves que los médicos digamos tratan dentro de lo que es digamos hacer la prevención primaria recomendar a los pacientes limitar el consumo de alcohol bueno si ya saben que el alcohol muchas veces puede traer como consecuencia algunas alteraciones en digamos en la zona hepática en el hígado alterar ciertas digamos enzimas y producir por ejemplo una cirrosis y después una digamos de la cirrosis puede pasar a una a una neoplasia malina tipo hepatocarcinoma evitar el consumo de alimentos ahumados ¿no? cocinados directamente al fuego o humo pero ustedes saben muchas veces porque dicen sale pues que las carnes se ahumen digamos directamente al fuego ¿no? o a veces las parrillas son ricos de hacer la parrilla pero también hay que tener cierta restricción con eso no significa que nunca van a hacer eso pero siempre tener en consideración eso no tomar alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos por el cambio de temperatura que se ha podido observar que alteran ciertamente digamos el desarrollo o la morfología de algunas células mantener un hábito de comidas regulares en un horario determinado a lo largo del día de la vida casi los estudiantes de medicina o los médicos somos los que no mantenemos estos hábitos yo diría de los 10 10 recomendaciones prácticamente nosotros somos los que no mantenemos por una diversas digamos digamos diversos factores ¿no? como dicen en cuchillo en cacerredo cuchillo de palo por eso ustedes como estudiantes de medicina ya tienen que de una otra manera tomar conciencia de esto hacer su prevención primaria no solamente de ustedes sino de su familia y tratar de dentro de las limitaciones hacer una vida pues común una vida no tanto a disposición de riesgos que puedan pues después de muchos años desencadenar ciertas neoplasias o ciertas alteraciones en digamos en el organismo de cada uno limitar el uso de sal como condimento bueno mucha gente usa un montón de sal pero ustedes saben que la sal en digamos en concentraciones en cantidades de consumo mayor pueden originar ciertas alteraciones en sí bien eso es bueno básicamente en grande a grande rasgo lo que quería digamos este transmitirles en relación a lo que es las neoplasias y la epidemología del cáncer en nuestro país ¿no? bien no sé si hay algún comentario alguna pregunta algo bien delegada si todo está claro